Día 474. Hoy traemos grandes noticias desde el Frente Sur. Si ayer solo recibimos confirmaciones verbales de que los ucranianos han llevado a cabo una serie de exitosas acciones ofensivas y han establecido el control sobre múltiples asentamientos a la vez, hoy los combatientes ucranianos han comenzado finalmente a publicar imágenes que confirman estos avances. En primer lugar, el destacamento de voluntarios Arei hizo la bandera ucraniana sobre Neskuchne. Esta es la aldea que los ucranianos lograron asegurar estableciendo el control sobre las alturas tácticas alrededor del asentamiento y básicamente arrasando a los rusos fuera de la aldea desatando un fuego devastador que no permitía a los rusos moverse ni siquiera dentro de la propia aldea. Al mismo tiempo, los combatientes de la 68 Brigada Jagr izaron la bandera ucraniana sobre Blahodatne. Esta es la aldea que los ucranianos lograron capturar sin disparar un solo tiro. Los ucranianos comprendieron que estas posiciones rusas eran intrascendentes y al atacar Urogyayne crearon un altísimo riesgo de cerco para las tropas rusas y las obligaron a retirarse. Y los rusos tomaron una decisión muy prudente al retirarse porque hoy las fuentes rusas empezaron a informar sobre nuevos avances de las implacables unidades de asalto ucranianas. Si ayer los combates tenían lugar en la línea forestal frente al asentamiento, hoy por la mañana los ucranianos rompieron la última línea de defensa que protegía este asentamiento y entraron en la parte norte. Por tanto, si los rusos en Blahodatne nos hubieran retirado, habrían sido tomados en un embolsamiento y destruidos en cuestión de horas. Los informes más recientes de los combatientes que actualmente están asaltando la defensa rusa indican que los ucranianos realizaron otro empuje a lo largo de las colinas, lo que causó un colapso inmediato de las próximas fortificaciones rusas en la línea. Si nos fijamos en el mapa topográfico, podemos ver dos cosas. En primer lugar, los ucranianos han completado la operación de captura del primer grupo de alturas. Y en segundo lugar, los rusos en Makarivka se encontraron exactamente en la misma situación que los asentamientos de arriba. Están bajo las colinas ucranianas y sufriendo un fuego devastador. Por eso, el mando ruso decidió una vez más llevar a cabo un reagrupamiento táctico hacia posiciones más fiables. Hace unas horas, la viceministra de defensa ucraniana informó que Makarivka había sido liberada con éxito por las fuerzas ucranianas. Pero aquí no acaban las buenas noticias. Los informes más recientes indican que los ucranianos finalmente presionaron a los rusos desde Levatne y entraron en una nueva cresta de alturas tácticas avanzando hacia Priutne. Como se puede ver, ahora las fuerzas rusas en Novodanilivka y Ripnopil corren el riesgo de verse cercadas y es muy probable que abandonen sus posiciones. Y este es un golpe muy doloroso para la defensa rusa, porque como recordarán, aquí los rusos tenían las fortificaciones más robustas que los ucranianos no lograron penetrar en la primera serie de ataques. En un intento desesperado por frenar los avances ucranianos, las fuerzas rusas volaron una presa al sur de Staromalinivka. Al vaciar el embalse, los niveles de agua en las tierras bajas aumentarán e impedirán que los ucranianos desplacen rápidamente sus fuerzas entre las orillas oriental y occidental del río. Tal acción es también una señal muy evidente de que los rusos abandonaron Urogyine, porque este es el único asentamiento en la orilla oriental de la zona y con la inundación simplemente no serían capaces de obtener refuerzos adicionales o retirarse. Mientras tanto, los ucranianos ya están probando nuevas líneas de ataque con el fin de ampliar aún más la cabeza de puente y aumentar significativamente la escala de su operación. Hoy, fuentes rusas han informado que los ucranianos han llevado a cabo una serie de operaciones de reconocimiento de fuerzas cerca de Novodonetské y Novomayorské. Este es otro indicador de que los ucranianos han tomado Urogyine, porque tales ataques ayudarían a los ucranianos a igualar la línea del frente precisamente a la altura de este asentamiento. Por el momento, las acciones ofensivas continúan, y si todo va según el plan, podemos esperar el colapso del grupo táctico ruso Novodarivka-Ritnopil-Estaromayorské. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.